En lo que tiene que ver con el Partido Liberal, destacar el muy buen trabajo que viene realizando el concejal Edgar Carreño, reuniones en diferentes sectores de Villa del Rosario, con los candidatos Mauricio Franco a la Asamblea Departamental y Pepe Ruiz Párez. Estuvo con nosotros haciendo un balance de estas reuniones y de lo que ha significado el comienzo de este arduo trabajo para la consecución nuevamente de su credencial como concejal de Villa del Rosario. Muy bien, nos encontramos con el candidato al Consejo por el Partido Liberal, concejal además Edgar Carreño. Bienvenido a Telefrontera. ¿Qué podemos decir sobre esas reuniones que se han estado desarrollando en los últimos días en los diferentes sectores de Villa del Rosario? En el día de hoy, reunidos con los líderes de su campaña política. Bienvenido. Maylú, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la teleudiencia de Telefrontera. Realmente contento, complacido de hoy nuevamente estar reunido aquí con mi grupo político, dándole el total respaldo al doctor Pepe Ruiz para la Alcaldía y al doctor Mauricio Franco para la Asamblea Departamental. Contento realmente todos los días, nuevamente digo, visitando a las comunidades de los diferentes barrios de Villa del Rosario, recibiendo uno con cariño cuando llega uno a las casas y la gente le abre a uno con agrado las puertas de sus viviendas para escucharle las propuestas políticas de uno. Día a día estamos creciendo. El equipo político del concejal Edgar Carreño, día a día va creciendo, con la ayuda y la gracia de mi Dios que le estamos dando, porque hoy más que nunca estamos fortalecidos. A pesar de que en la política hay muchas diferencias, hay muchas envidias, estamos más que nunca fortalecidos. Hoy lo demostramos, se lo mostramos al doctor Pepe Ruiz, se lo demostramos al doctor Mauricio Franco, quedamos de lleno con el trío, la tripleta ganadora por el Partido Liberal en favor de nuestro municipio, en favor de Villa Rosario y trabajando fuerte para tener un mejor municipio. ¿Concejal y candidato al consejo se superan las expectativas con la reunión hecha en el día de hoy con todos los líderes que apoyan este proyecto político, este trabajo político que usted ha emprendido y ha liderado en los últimos meses? Sí, Mailu. Realmente ve uno porque como ustedes han visto en las imágenes, ha llegado nueva gente, personas respetables, personas serias, líderes, trabajadores que son reconocidos por la comunidad en el municipio de Villa Rosario y me siento orgulloso. Para mí es un orgullo tener este grupo político, más de 50 líderes que encabezan mi grupo político. Por ejemplo, está la familia Ochoa Munevar de Villa Antigua, está la familia Rojas Hernández del barrio San Martín, está la familia del señor presidente de la Junta Comunal del barrio Navarro Gol, está el señor Manuel Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa de la Gran Colombia, está la señora Rosa Nariño, presidenta del barrio Urbanización Alto del Rosario, está la señora Liliana Mora del barrio Gran Colombia, está todo mi grupo. Ahorita sería hasta bueno hacerme una toma porque había un candidato vociferando de que el grupo político de líderes de Edgar Carreño de la Parada le habían quitado el total respaldo y están en pleno. Todos están aquí y me siento orgulloso, realmente complacido, contento, dándole gracias a mi Dios de que en el día de hoy he tenido más de los 50 líderes que tengo, anteriormente tenía 25 o 30 líderes y han visto en Edgar Carreño la seriedad, el cumplimiento que ha tenido y por eso están respaldando esta fórmula política de la L2 para el Consejo de Villa Rosario. Estamos trabajando, no hemos parado, hasta ahorita empezamos, empezamos a trabajar el casa a casa todos los días después de las 6 de la tarde, estoy saliendo a los diferentes barrios del municipio y estamos haciendo las visitas hasta las 10, 11 de la noche, hasta cuando la comunidad nos da la libertad de llegar a sus casas. Y de antemano, Maylú, hacerle una invitación a todos mis amigos de Villa Rosario, que sé que son muchos, para el próximo 25 de septiembre a las 3 de la tarde en el Club La Gran Manzana del barrio Centro de Villa Rosario, donde vamos a hacer nuestro grandioso lanzamiento al Consejo de Villa Rosario.